En la controversia acerca de lo que se supone artístico y lo que no lo es, no escapa la obra del norteamericano Keith Haring, quien nació el 4 de mayo de 1958 en el estado de Pensilvania. Desde pequeño comenzó a dibujar, inspirándose en las animaciones que veía en la televisión, y ya mayor, estudió en la Escuela Profesional de Arte de Ivy en Pittsburgh entre 1976 y 1978, donde cursó Arte Comercial y luego Bellas Artes. Una vez graduado, se mudó a Nueva York, donde estudió en la Escuela de Artes Visuales, lugar donde se encontró con un interés particular por el graffiti, es decir, una modalidad de pintura libre destacada por su ilegalidad, pues generalmente es elaborada y expuesta en espacios urbanos públicos, como el caso de los empleados por Haring en las estaciones del metro de Nueva York. Entre el 80 y el 85, realizó cientos de dibujos rápidos en líneas rítmicas, creando a veces hasta 40 dibujos metro en un día. Este flujo continuo de imágenes se hizo un elemento cotidiano para los pasajeros de Nueva York, quienes a menudo se detenían a verlo. Así, la red del metro se convirtió en un laboratorio para la expresión de sus ideas, que se plasmaron con una iconografía particular, una mezcla de elementos sexuales, con platillos voladores, personas y animales, a los que se les añadieron más tarde, figuras corriendo, bebés gateando, pirámides, televisiones, teléfonos y referencias a la energía nuclear. El tratamiento de Keith Haring ante los temas como el poder y el miedo a la tecnología, sugieren angustia y su inquietud moral. Su estilo refleja a la generación pop y la cultura callejera de Manhattan, en el cual intentó plasmar las cosas de la manera más simple posible, como Warhol abrazó la cultura demótica, es decir, una combinación de moda, arte y música, rompiendo barreras entre estas manifestaciones para darles una mayor extensión. Este factor es básico para entender su éxito comercial en todo el mundo, en varios géneros, incluyendo murales, esculturas, pósters y pintura corporal. Como una artista de renombre, hizo su primera exposición individual en la Galería Tony Shafrasi de Nueva York en 1982, aunque a lo largo de su carrera dedicó gran parte de su tiempo a obras públicas, que a menudo llevan mensajes sociales, instalando más de 50 en decenas de ciudades en todo el mundo, muchas de las cuales fueron dedicadas a obras de caridad en hospitales, centros de cuidado diurno para niños y orfanatos. Keith Haring fue diagnosticado con VIH Sida en 1988, y un año más tarde creó una fundación con su nombre para proporcionar fondos a organizaciones que luchaban contra esta, a la cual no logró vencer el 16 de febrero de 1990, a la edad de 31 años. Al servicio conmemorativo realizado en Nueva York, acudieron más de mil personas. Para UA Noticias, Jorge Martínez, Richie.